Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Sábado de la séptima semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti que tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que testigua estas cosas y las ha puesto por escrito y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este pasaje probablemente se tuvo que añadir en el Evangelio de Juan para salir al paso de unos malentendidos que había del discípulo amado de Jesús, a quien algunos parecía atribuir la inmortalidad y a otros resultaría extraño que no lo hubiera asignado como sucesor de Pedro cuando este murió mártir en Roma. Pero, ¿qué hay detrás de este incidente a primera vista sin importancia? En los escritos que se atribuye a Juan, Pedro ocupa un lugar eminente y menciona este personaje de quien no puede afirmarse que pertenecía al grupo de los dos. Se le designa como el otro discípulo y como el discípulo a quien Jesús amaba. Para algunos es una personificación del discípulo ideal. Este discípulo es el que en la cena se ha apoyado en el pecho del Maestro, el que ha estado junto a la cruz y ha recibido del propio Jesús la entrega de su madre, el que vio como el soldado traspasaba con su lanza al costado de Jesús, el que no ha necesitado ninguna aparición, sino un signo para entender las Escrituras y creer en la resurrección de Jesús. Es el que lo reconoce a distancia. Es pues el modelo del discípulo verdadero. Es el gran testigo de la gloria de su amor entregado. Es el que vio y creyó cuando miró el sepulcro vacío. Entonces existe otra manera de ser discípulo, que es el de ser especialmente amado por Jesús y la comunidad de Jesús es un tejido de relaciones de amor entre los creyentes. Y aquí de nuevo Jesús repite a Pedro, tú sígueme. El seguimiento de Jesús es la clave del papado y de la vida de la iglesia. Pedro entró en curiosidad para saber el futuro de este discípulo. Jesús le hace ver que si él quiere que este discípulo permanezca hasta la muerte, a Pedro no le debe importar. Con esto Pedro podía caer en la tentación de saber el futuro de los demás y nos hace daño a los anuncios del futuro sobre el pervertir de nuestra vida, deformar nuestra libertad, desfigurar la imagen de Dios, mata todas las energías de nuestro interior. De esta manera Pedro y cualquier ser humano queda abierto al amor, al servicio, a la ayuda diaria, sin saber el camino que tomará la historia. Pedro ha sido invitado por Jesús al seguimiento y inicia con la experiencia de la vida íntima con Jesús. Toda vocación tiene dos vertientes, el llamado a la misión y el llamado a la intimidad con Jesús. La misión solo tiene sentido con el llamado a la intimidad y amistad con Jesús, porque se van a anunciar la experiencia del amor y amistad con el Hijo de Dios. Solo quien ha experimentado el amor de Jesús es capaz de anunciarlo a los demás. Por bautismo fuimos hechos apóstoles, fuimos enviados a predicar el Evangelio como Pedro, como Juan, Pablo. Debemos abrirnos a testimoniar nuestra fe, a difundir el Evangelio, la alegre noticia del amor de Dios por todos nosotros. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.